Bueno, vamos a hablar ahora de un fenómeno musical juvenil, adolescente, que tendrá su show esta noche en Buenos Aires. Así es, y pues estamos en vivo con este tema. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y estamos en un punto de inflexión. Delante nuestro, siete cuadras de fila, detrás otras dos. Llega Miley Cyrus al Estadio Jeva, aquí en el barrio porteño de Palermo. Y las chicas, los chicos, los adolescentes, la están esperando desde ayer. Así que nos acercamos a la fila. A ver, estamos en una de las primeras filas, justamente de los primeros que están a punto de entrar. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas tardes. ¿Desde cuándo están esperando y cuándo sacaron la entrada? Desde ayer a la mañana y la entrada la sacamos hace como dos meses, más o menos. ¿De dónde son? De Capital y eso de Provincia, zona de este. ¿Por qué este fenómeno de Miley Cyrus? ¿Desde cuándo la siguen? Porque bueno, en el 2006 era una chica Disney, ahora ha cambiado todo. Sí, claro, sí, desde Hannah Montana, nosotros todos y nada, ahora como que dejó de ser un papel, un personaje y es ella. ¿Cómo viven esta figura de escandalete que se vive cada vez que se presenta con una chica que trata de provocar todo el tiempo? Una Miley Cyrus, ¿qué provoca? Y ella va a ser, ella es su vida, hace lo que quiere, ella es grande, pasó una etapa, ahora es otra. ¿Te gusta esta etapa? Sí, me gusta mucho, me gustan sus canciones y el show va a ser genial porque se manda una gran escenografía. Así que esperemos que va a ser un re-show, aunque espero que no llueva. Se aguantan la lluvia y acá estamos con el bendito Tú Eres, uno de los pocos hombres que hay en la fila. ¿De dónde viniste? Yo de San Miguel. ¿Por qué Miley Cyrus? La verdad que es la primera vez que soy fan de algo y vale la pena, la espera, la lluvia, todo, así que nada. ¿La canción característica? Todas, no sé, We Can't Stop puede ser la más popular, pero creo que todas son buenas. A ver, y aquí hay un hombre un poquito más grande que la mayoría de los adolescentes. A ver, con Campera, ¿qué hace usted en esta fila? Disculpe que lo moleste. Por favor, ¿acompañó? ¿Quién ha venido? Con mi hija, con mi hija y mi señora. ¿Están haciendo la aguante la más chica? Haciendo la aguante. ¿Entran al show también? No, no, no. Nos quedamos acá, esperamos que termine el show y después nos vamos. Muchas gracias. La mayoría está acá esperando que a partir de las 4 de la tarde se abran las puertas, a las 7 toca el grupo soporte lúdico y a partir de las 9 de la noche, Miley Cyrus en escena. Así que bueno, ya todo preparado pese a la lluvia. Silvia, Cyrus sabemos que su vestuario forma parte del show, es inevitable y siempre llama la atención con esto. ¿Qué nos podés anticipar respecto de la presentación de hoy? Bueno, mirá, justamente, allí tenemos algunos de los chicos, el característico. A ver, yorkcito, yorkcito, aquí tenemos algunas de las chicas que han venido, medias bucaneras, calzas. A ver, ¿se aguanta el yorkcito la lluvia? Sí, obviamente se aguanta porque por Miley cualquier cosa hacemos. También el look es calza, calza de colores estridentes, a ver, camperita de jean. No importa la lluvia, no importa el agua, el tema también son los tacos, como ustedes pueden observar. ¿Aguantan hasta cualquier hora así vestidas? Sí, obvio, totalmente todo sea por Miley, sí, aguantamos todo. ¿Han traído paraguas? No, no trajimos, igual vinimos, no nos organizamos para venir, o sea, no estamos preparadas, pero sí estamos preparadas para recibir el concierto con lluvia. Bueno, así está todo entonces, aquí están todos los fanáticos de Miley Cyrus, está todo preparado para recibir por segunda vez a la Argentina, a la denominada reina, princesa del pop, mal que le pese a Lady Gaga y a Madonna, como dicen algunos, en este show Vanguard, a partir de las 9 de la noche. Gracias Silvia, locura adolescente, ella me da cansancio de solo imaginarme las horas que faltan para que empiece. Sí, un piloto descartable, se recomienda, ¿no? Habría que tener, estaría muy bien. Y Alejo va a ir esta noche a ver el show para después contarnos a todos. En serio. Así que después esperamos el comentario. No, no tengo entrada, vos sabés que justo fui corriendo a sacarlas, pero ya se habían terminado unos 45 días antes. Bueno. Plástico.